¿Te quieren agregar a un nuevo grupo de WhatsApp pero ya estás cansado de ellos? La aplicación mundial de mensajería informó que prepara una opción en la que los usuarios podrán elegir formar o no parte de un grupo. Dicha característica implicará que los creadores de un grupo deban enviar una solicitud a quien deseen agregar y cuenta con una vigencia de 72 horas. Mientras se espera que dicha opción comience a aplicarse en la próxima actualización del sistema operativo. iOS, se podrá encontrar la función de invitación a un grupo ingresando desde WhatsApp a Ajustes, Cuenta, Privacidad, Grupos, ¿Quién? Puede agregarme a Grupos. Allí, el usuario contará con tres opciones, todos, mis contactos y, nadie, y listo, nadie te podrá. Agregar a un grupo de chat sin dar el visto bueno. ¡Suscríbete al canal!